Hola a todos, yo soy Lucía Y este vídeo pues yo creo que va a ser un vlog No sé si va a ser de la semana, creo que sí Pero no estoy segura, son las 12 menos 10, lo único que he hecho Hoy por la mañana ha sido despertarme Conectarme a las clases online Y hacer la cama, o sea es que ni desayunado Así que lo que vamos a hacer ahora es desayunar Porque hasta la 1 menos Cuarto creo, no vuelvo a tener Clases online, chica Hola No vuelvo a tener clases online Y os cuento un poco lo que tengo que hacer por la mañana Ahora lo que voy a hacer es Voy a mirar si tengo deberes Que creo que no, o muy poco Esta semana no tengo más exámenes, la semana que viene Sí que tengo dos, hoy lo que voy a hacer es Voy a desayunar, después Grabaré un vídeo de outfits de Brown Que tengo que subir a Reels Que quiero subir ya y tengo que grabar ya Y ya después me iré a casa De mi padre a comer También os enseñaré porque Y dentro de poco tendréis el room tour de esta habitación Porque siempre, siempre me lo pedís Pero es que aún me faltan cosas por pedir Entonces no lo puedo hacer Porque soy la persona más fan de las crepes que vais a conocer Porque yo tengo la tremenda suerte De comer mierda y mal Y no engordar Aunque no debería hacerlo Y no lo hagáis porque es súper malo No sé, a lo mejor me muero de todo algo por la azúcar Me encantaría comer masa No os lo prometo Lo que pasa es que no puedo O sea, mientras que soy una vaga Estas crepes ya están hechas O sea, que también te digo Que hace un huevo O sea, a lo mejor hace un año Que no hago crepes En plan, que no hago yo la masa Porque desde que descubrí esto del Mercadona Amiga Que hay más bueno que esto Te lo prometo Me tienen que invitar a París Alguna cata de crepes O algo ¡Ah! Me encanta Estoy haciendo una campaña Con el comercio de huesca Y estoy yendo A un montón de tiendas Que os estoy enseñando por Instagram Os estoy enseñando Cosas que me gustan De esas tiendas Pues como me quedan y tal Para que cojáis ideas Por si os gusta algo Pues que lo podéis comprar por internet O si sois de huesca Ir a la tienda Que a ver si me callo ya Porque es que si no Va a durar muchísimo En el último vlog que subí No sé si os disteis cuenta Pero es que Se resumía el vlog En comer O sea Es que es lo único interesante Que hago Comer O sea Me voy a comer la crepe Seguimos charlando Vale, ya he hecho Todo lo que tenía que hacer esta mañana He grabado el vídeo De outfits de Brownie Que espero que me haya quedado bien Lo podéis ir a ver A mi Instagram Que lo habré subido a Reels Y os voy a enseñar El outfit of the day Esta camisa Oversight Que es de Zara Este chaleco Es de Bambala Estos pantalones Son de Básico Jerez Y estas zapas Que me flipan Estas Así de Nike En tonos beige Son de Diferente Y así queda El outfit Y me lo pondría Con un abrigo En plan largo De estos que son Tipo americana En color beige Pero aún no lo tengo Que también me lo voy a coger En Bambala Y nada Eso Voy a comer a casa de mi padre Que mi abuela Echa macarrones Y esta tarde Os volveré a contar Pues lo que hago Buenas tardes Acabo de llegar A casa de Mi madre Y Me encuentro un poco mal Porque estoy con la regla Y tengo que ponerme a hacer deberes Porque es que ayer me pega absolutamente Toda la tarde Recogiendo Y tirada en la cama Y no hice ningún deber También pensaba que tenía menos de los que tenía Pero bueno Tengo que hacer deberes de mates Y unos deberes de lengua Que son un coñazo Y luego una página de inglés De deberes Entonces voy a empezar por inglés Luego haré mates Y luego haré lengua Si me lo ordeno todo Lo hago mucho mejor Llevo pantalones cortos ¿Vale? Así que vamos a empezar Estaba haciendo deberes y me pasó una cosa Muy fuerte O sea que me ha Que me ha emocionado un montón Y Joder En plan O sea parece que estoy llorando Pero tampoco es eso Pero en plan No sé Quería daros las gracias Ahora que estaba haciendo este vídeo Porque os juro que En plan Gracias a vosotros Estoy consiguiendo Muchísimas cosas Que nunca me habría planteado Nunca suelo como Daros las gracias y por ahí Pero de Porque tampoco soy muy consciente De la de personas Que estáis detrás Pues de todo esto Entonces como que no Como que no lo agradezco tanto Porque no soy consciente ¿No? Pero de verdad que O sea Cuando me pasan cosas Como la que me acaba de pasar Como que me emociono un montón Porque no lo entiendo No comprendo como Puedo conseguirlo Es que estoy muy emocionada De verdad Os quería dar muchísimo En plan De verdad de corazón Las gracias por seguirme Por los que me seguís en Youtube En Instagram En TikTok En todos lados Por apoyarme Y estar ahí Porque de verdad que no sabéis O sea Estoy muy feliz Gracias Gracias Es que es gracias a vosotros Todo lo que estoy consiguiendo Después de este momento Hemos Es que no lo supero No lo supero chica Voy a intentar Centrarme Y seguir haciendo Matemáticas Porque Mirad Lo que he hecho He hecho Tres logaritmos Real De 63 Así que lucía Centrativa Son las 8 Y he terminado Los deberes de mates Que me he distraído Muchísimo Pero He enseñado unas suedres Que tenía que enseñar Por Insta Tengo que hacer Los deberes de lengua Y no sé si me dará tiempo Hacer algo más Ya os voy diciendo Vale ya he terminado Los deberes de lengua O sea que he terminado Todo lo que tenía Que hacer por hoy Vale Os enseño Outfit Definitivo De mañana Este año Nunca he ido tan tirada A clase Pero es que Ah Acabo Que daño Estoy con la regla Y no me parece Nada Sabes como Comprimirme Con pantalones Vaqueros Entonces me he puesto Una camisa blanca Básica Del Zara Estos pantalones Que son de doble C Del año pasado Son Anchos Los típicos Y este cardigan Que es de H&M Toda de gris Y no sé Si ponerme Estas Bugs granates Para darle un poco De alegría al look O las neblas grises Y ir de gris Pues que a lo mejor Es demasiado triste Toda de gris Voy a recogerme Aquí Que tengo aún Estas cosas Es que si lleva así El conjunto Veis En vez de En gris Lo que pasa que mi hermana Se me lleva estos pantalones En beige Me pondría Estas Nike Que las adoro Que son las que llevaba hoy Estoy cogiéndome El abrigo Que me bajo ya Y bueno Nada Que ya hoy No voy a grabar más ¿Vale? Así que mañana Cuando vuelva Os seguiré grabando Joder No sé que abrigo ponerme Bueno Nada He hecho que hasta mañana Buenas tardes Es jueves No sé que día es Ah sí Es miércoles Sí Miércoles Y eso Hoy Me duele Bueno Ahora se me ha pasado un poco Pero Me duele un montón la cabeza Hoy Te lo prometo En plan Creía antes Hasta que tenía fiebre Pero bueno Y no he hecho el COVID Porque ya lo he pasado O sea que tranquila Me he puesto Esta camisa de Zara Que pues eso es básica Esta camisa Este jersey Como cortito Que yo creo que lo tendréis Parecido en Zara Porque es de una tienda De jaca Lo hace mucho Estos pantalones Que son de doble C Del año pasado Que son comodísimos Y pues No sé dónde están ahora La verdad A lo mejor en Zara Tienes alguno parecido Y luego Las vasos Granates Que es que Os juro que me los pongo muchísimo Y me he puesto también Un cardigan largo Gris Y si hace niebla Que os voy a enseñar la niebla Que hace porque vais a flipar Espero que no se vea Donde vivo Pero un poco Para que veáis la niebla que hay Me voy a quitar el jersey Porque tengo calor Voy a organizarme Algunas cosas que me han surgido Y para ponerme en la agenda Porque ya os dije ayer Creo que todo lo que tengo que hacer Me lo apunto a la agenda Porque si no O sea sin agenda Me muero Literal que no sé O sea me pierdo Se me olvidan las cosas Entonces hay algún examen Que hemos cambiado Cosas que me tengo que organizar Para publicar Entonces me lo doy a puntas Para que no se me olvide Y organizarme un poco mejor Estoy Cambio los pantalones A unos cortos Porque tengo calor Y vamos a hacer una cosa Voy a ir a hacer Lo que he dicho Que tenía que hacer A la cocina Porque en mi cuarto Es como que es muy Muy ambiente Estudiar Y como que No sé Me voy a organizar Con la agenda Lo que tengo que hacer Voy a poner de nada Me he organizado Estas próximas semanas Me he organizado Exámenes Y he respondido A todos los mails Y correos Que tenía que responder Y ahora voy a hacer Unos deberes Que tengo para Domingo creo Los voy a hacer ya Porque así me los quito de encima Vale ya No acabo los deberes Porque son más De lo que pensaba Entonces he parado De hacerlos Además me dolió Un montón la cabeza Y de mirar El ordenador Y pensar tan fijamente Me dolía Entonces he parado De hacer deberes Y ahora me voy a poner A editar el reel Y nada No voy a hacer No voy a hacer nada más Desesperando A ver si A ver si terminan Un examen Que están haciendo De filosofía Los del otro turno Que están en clase Para poder unirnos A lengua Después me ducharé Y después de ducharme No sé lo que haré Y lo que voy a hacer ahora Es ducharme Después de ducharme O sea ya acabo las clases Hace un cuarto de hora Después de ducharme Organizaré un poco Mediación Porque está un poco Bueno No se ve Pero está desordenada Y comeré Ah y no sé si lo he dicho antes Pero al final He conseguido Guardarme en los vídeos En plan los reels Si vais a mi Instagram Los podéis ver Arroja de Luis Ya salió en la lucha Con esta cara Es que de verdad Que me da risa Porque es algo tan fea Y me Y lo subo igual Saliendo así de mal Por dios Pero bueno Es lo que hay Esta tarde he pensado Y a lo mejor Me pongo alguna mascarilla O algo Depende del tiempo Que tenga O de lo que haga Así que nada Ya os iré contando Y ahora me voy a secar El pelo rápido Para irme a comer Porque son las 3 y media ya Y no he comido aún Ya he comido ¡Buy! Tallarines a la carbonara Y me he tomado una pastilla Porque me duele la tripa Entonces ahora Me lavaré los dientes Porque acabo de comer Y se me ha quedado aquí La pastilla Y me voy a poner Con el ordenador A organizarme algunas cosas A pedir otras Que me las he apuntado En el móvil Las cosas que tengo que hacer Así que nada Voy a escasar un rato Y juego Es que a lo tonto Son las 4 y 10 ¡Hala va! Que mal me he tragado La pastilla O sea Me duele un montón Aquí en plan Y antes Ahora porque bebí Un montón de agua Para que me pasase Os juro que me sentía En plan Me acabo de tragar una almendra A lo mejor hago TikTok A ver si así se me pasa la pastilla Estaba respondiendo unos mails Y me han dado La noticia que más esperaba Esta semana Que ya Han llegado Unas gafas En plan De ver graduadas Pues que estoy harta De mirar todo así En plan Así Y tienen además Filtro azul Que es para el ordenador No sé Para todos electrónicos Estoy súper emocionada Ahora mismo Las vamos a ir a buscar Porque las necesito Ya Me he vestido Y nos vamos ya Por las gafas Que han llegado Y eso Voy toda de gris Parecida al otro día Y nada Nos vamos a por las gafas Hace algo Mucho peor En la cámara Que en el móvil Estoy flipando Porque me quedan tan malas Las gafas en la cámara Si en el móvil Me quedan bien No entiendo Y bueno No os he contado Pero he estado En Stradivarius Mientras estamos Esperando a que se bajase La cola de la óptica Para coger las gafas Y me he cogido Estos pantalones A ver si os los puedo enseñar Y un abrigo muy mono Ahora os lo enseño Estos son los pantalones De Stradivarius Que os los etiquetaré En People Así que seguidme Que me llamo igual Que en Instagram Lucia de Luis Y voy a buscar el abrigo No sé si está En el vestidor Vale no Está en la entrada Aquí está el abrigo Mirad Que monada de abrigo Ahora os lo enseño Puesto que me lo voy a probar Pruebo los pantalones Y el abrigo Y os lo enseño Mirad El abrigo Súper guay Ambas cosas son de Stradivarius Y nada Desde este color Es así El típico americano Los bolsillos son falsos Espero que os haya gustado Este mini haul El típico americano